Y llegó momento de ver la copa y nos vamos al 19 de abril, cada día más lindo el 19 de abril, la verdad, un aplauso para la gente de Río Negro que está trabajando muchísimo, esto viene de hace algún tiempo. Tiene varias etapas, la primera de los visionarios que allá por el año 2000 decidieron algo que parecía increíble que Río Negro tuviera su propia cancha habilitada para jugar, aquello parecía inviable, se consiguió eso. Después se fue deteriorando un poco el 19 de abril, como que no iba cuajando, Río Negro jugó mucho tiempo en el estadio, después cuando en el 2012 retomó un grupo de muchachos de la directiva, arrancó, empezó a hacer obras, los baños, las cabinas y después esta directiva que retomó dijo, bueno, y ahora a proligear otra tribuna, vamos a meterle la cancha, el piso, los vestuarios. Y bueno, la verdad, cada día está más lindo el 19 de abril, el saludo para la gente de Río Negro y bueno, la verdad, que da gusto ir y ver que los clubes de nuestro medio también se preocupan, no solo por lo que ponen en la cancha, sino lo que es la cancha, sus obras, su infraestructura y es lo que definitivamente queda para la institución. Y nos vamos para el 19 de abril, allí jugaba Río Negro, recibía Juventud de Melilla, no jugó bien Río Negro, no fue el equipo que uno vio en los dos primeros encuentros. De todas formas, lo más importante para Río Negro fue el resultado, porque logra la victoria y le gana bien a un rival que pegó mucho. De todas formas, Río Negro sabe sortear con un buen plantel lo que es este tipo de partidos enredados complicados. Lo gana 3 a 1 y lo gana bien, en definitiva uno tiene que analizar que la victoria es justa. Aquí vemos el compacto de la victoria cebrita frente a Juventud de Melilla, que lo pone en carrera y en punta en la serie, porque Avenida igualó con Libertad de Canelone y es a manera Río Negro, tiene 6 unidades y es líder absoluto de su grupo. El ingreso del equipo de Juventud de Melilla, el equipo que está en estos momentos en esta serie, y ahí está el ingreso de la institución atlética Río Negro, para este partido que se va a estar jugando en lo que es el 19 de abril, segunda fecha del torneo nacional de clubes, la segunda presentación del equipo cebrita que debutó ganando frente al conjunto de Libertad de Canelone. Un Río Negro que viene bien, por ahora viene ganando en la actividad local y también en la Copa, frente a este equipo que debutó mal, que no debutó bien. El pitazo y el arranque del partido de la primera pelota, va a caer muy cerca del área el envío de Fabricio Martínez, el toque de Palo Negri y el remate por parte de Juan Manuel Gómez, la pelota que se va a desviar. Bruno Carlini con el centro, el remate que va al segundo palo y Cardacho que de cabeza, el remate muy débil y quedó en las manos de Palleiro, el golero, que acá en esta oportunidad sale muy bien, ahogando la llegada de Enzo Colá. Otra vez Río Negro tomando la iniciativa. Es por derecha el centro y la pelota que termina rebotando en el jugador de Juventud de Melilla. Acá el que se viene es el conjunto de Flavio Méndez, manda el centro y las manos de Machado para quedarse con el balón. Tiro libre para el conjunto de Juventud de Melilla y la pelota que se va a alta desviada. El turno ahora para Río Negro de Los Santos, la deja pasar Gómez, le queda para Carlini, engancha Carlini. Y la marca de Dini y la pelota que queda en las manos del arquero Palleiro. Otra vez Río Negro al ataque. El que va a recuperar el balón es Diego de Los Santos, que va, le hace una falta increíble. Después el balón que no termina haciendo nada y el árbitro no retrocede cuando debió haberlo hecho. Era una jugada que tenía que haber cobrado falta del número 16. Emiliano Tamura. Ahí queda mal parada la última zona de Río Negro y el remate de Rodrigo Luz. La pelota que se va por encima del travesaño. Un Juventud de Melilla que pegó bastante y que complicó en estos primeros minutos al conjunto de Río Negro. El Sokola que intenta, buena combinación con Diego de Los Santos. El pase al medio y llega justo para cerrar Nicolás Muñoz en una maniobra que pudo haber sido gol para el conjunto de Río Negro. Espinosa, otra vez el centro y el cabezazo de Gómez. No le pudo entrar bien el centro delantero. Luz. La habilitación, otra vez Luz. La buena jugada y el remate de Andrés Gutiérrez. Y la pelota que queda en las manos del arquero Lucas Machado. En un buen intento del conjunto de Melilla. El que la va a buscar es Carlini y el número 4 que comete la mano. Ahí la vamos a ver ahora la jugada. Claramente cometiendo mano el número 4 del conjunto de Melilla, Enrique Pintos. Centro al área, segundo palo. Y otra vez Pacheiro, bien el arquero en dos tiempos quedándose con el balón. Espinosa, la combinación con Negri. Después Tianlucas Val. Vean lo que hace Tianlucas. Escapa y después lo revolea el jugador Enrique Pinto. Era una jugada clara de tarjeta amarilla. Ahí le toma la camiseta y lo revolea. Vení para acá muchachos, no me hagas esas cosas. Pero el árbitro desestima. Mauricio Espinosa de taco la deja. El remate de Pablo Negri quedó en las manos otra vez del arquero Pacheiro. Otra pelota que va al área. La combinación de Gómez y llega justo para sacarla Ismael Rodríguez. Y acá una falta. Dura entrada. Sobre Tianlucas Val. Otra falta grosera que debió haber sido sancionada con tarjeta amarilla. El remate de Bermúdez. Y después no le puede entrar ahí el número 11 a Andrés Gutiérrez. En una jugada al menos peligrosa. Fabricio Martínez la deja para Enzocola. Este que la sede al medio y el gol de Rionegro. Muy buena llegada de Rionegro. Muy buena combinación del elenco Cebrita. Como termina culminando la jugada bien. Ahí Fabricio Martínez el primero que la gana. Espinosa Martínez la sede para Enzocola. Este que la tira adentro y el que va a aparecer cuando no el goleador Cebrita. Juan Manuel Gol Gómez. Ahí aparece nuevamente para anotar el gol y la apertura del marcador. El centro delantero de Rionegro con mucha velocidad y precisión. Llegando en el momento justo para batir el arco del equipo de Juventud de Melilla. Y la oportunidad que tuvo el equipo de Rionegro. De abrir el marcador en un partido que lo dominaba pero que no lo podía torcer a su favor. Gómez. La habilitación para Enzo. Y llega otra vez muy bien el arquero Palleiro. A pesar de que está un sido adelantado. Acá el que le entra mal es Bruno Carlini. Y debió haber sido tarjeta amarilla para el delantero Cebrita. Y después se choca con el número 16 Emiliano Tamura. Y acá viene el gol del equipo de Juventud de Melilla. Tamura que aprovecha el cerro de Machado. Un remate prácticamente que era fácil. Es Luz el que remata. La deja picar Machado. Y aparece el jugador Emiliano Tamura. Vean el zurdazo fuerte. Pero parecía que la iba a agarrar tranquilamente. La deja picar y después el pique le juega una mala pasada. Y Tamura muy atento termina mandando esa pelota al fondo de la red para anotar el tanto del empate. Casi sin proponérselo el conjunto de Juventud de Melilla. Se encontraba con un empate y una preocupación para Rionegro. Y Tamura que seguía de largo parece entusiasmado y se le fue la pierna en esa estirada hacia adelante. Que termina siendo cartón amarillo para el número 16. Bien por parte del árbitro. Estaban nerviosos los chiquilines de Juventud de Melilla. Así se fueron al descanso con este empate 1 a 1. El pitazo y el inicio del segundo tiempo. Un Rionegro que debía y tenía la obligación de ir a buscar ese resultado. Y que nacía cierta preocupación a raíz de ese empate de conjunto de Melilla. Buena combinación en ofensiva pero que no es culminada. La pelota va un poquito larga para el intento de Carlini. Pero el conjunto de Melilla que se las ingenia para complicar a Rionegro. Una pelota que pica. Luz que no puede. El puñetazo de Machado. Y bueno la pelota que se termina sacando. Después Pereira que había entrado por Gómez. Intentaba meter un pase. Vean la jugada nuevamente. El desbordes por derecha. La pelota le pica mal a Machado. Es cierto. Y Machado se rehace rápidamente. Mete el manotazo y después. Cardacho termina siendo el hombre que despeja el balón. Y ahí hay una falta. Protesta el jugador de Melilla. El número 4 Pinto. Que ya debía haber tenido tarjeta amarilla por la falta de Gianlucas. Y bueno seguramente por la reiteración de falta recibe la amarilla. El tiro libre de Pablo Negri. Segundo palo. Y Cardacho que no llega. Y acá un pisotón grosero. Por parte del jugador. Era el 16. Que protesta. Que tenía amarilla. Y recibe la segunda amarilla. Bien decretada por el árbitro. La tarjeta roja. Para Tamura. El autor del gol. Del equipo de Juventud de Melilla. Ahí vemos tarjeta roja para el jugador. Bien decretada por el árbitro. Cardacho que mete el centro. El cabezazo. Era de Pereira. Y la pelota que se va apenas desviada. En un buen intento de Río Negro. Que sorprende a la última zona del conjunto de Melilla. Fabricio Martínez que intercepta al ganó. Y el remate de Carlini. Que quiso sorprender a Palleiro. Pero en definitiva termina quedando en las manos. Y acá vean esto. Para un lado o para el otro. Y el golero que termina. Arrancando los oles de la tribuna. Que estaba muy cerca de nosotros. Y bueno. Ese intento y el ataque. Le dieron más bolilla a eso que al ataque. Que en definitiva lo termina desperdiciando Andrés Gutiérrez. Buen remate. Buena. Muy buena la reacción del arquero Palleiro. Y después. La jugada que se termina diluyendo. Por izquierda Carlini. Intenta jugar Río Negro. Mete el centro. Lo tiene Falero. Pero estaba en posición adelantada. Se agarra en la cabeza los hinchas atrás del arco. El que va a salir ahí. Y sale bien es Diego de los Santos. Cada vez más jugador Diego de los Santos. Y después termina siendo tacleado por el número 11. Andrés Gutiérrez. Que debió haber tenido tarjeta amarilla. Después de este tacle. Ante la muy buena salida de Diego de los Santos. Vean ahí. Va derecho el jugador. Va derecho el jugador. No. No pasa nada. Buena jugada de Enzo Cola. Lo tiene Enzo. Y otra vez Palleiro. Buena figura del golero del equipo de Juventud de Melilla. Bien Enzo Cola. Muy bien Enzo Cola. Siendo punzante permanentemente. Y un azote para la última zona del equipo de Juventud. En esta oportunidad el arquero termina resolviendo muy bien. El centro al área. El rebote. La pelota que le va a quedar a Mauricio. Que la tira otra vez. Y Pablo Negri en la media vuelta. No la puede calzar bien y termina rebotando. Otra vez córner. Otro centro. Y esta vez la mandan al córner. Y acaba de venir en el córner. Qué bien que la calza Pereira. Qué bien que la calza Pereira. Y se anota el segundo gol. Ya Río Negro lo buscaba. Ya Río Negro merecía ese tanto. A pesar de que no jugaba bien. Pero jugaba mejor que su rival. Un Río Negro que tenemos que destacar que no se desespera. Siempre busca intentar la mejor forma de llegar al arco rival. A veces no lo consigue. Pero a veces llega a su cometido. Acá en esta oportunidad Pereira. Que anota su segundo gol con la camiseta de Río Negro. Y el resultado que se pone a favor. Y la tranquilidad. El respiro. Para un Río Negro que era superior a su rival. Pero que lo tenía que demostrar en el marcador. Acá hay falta de falero. La reacción. Ahí le dice de todo. El número 18. Ismael Rodríguez. Y que se gana el cartón amarillo. Por todas las protestas. Y ven en esta jugada. La salida rápida de Ecuador de Río Negro. Y la falta. Tenía amarilla. Y bueno. Afuera señor. Segunda amarilla. Y tarjeta roja. Para el pelado que estaba muy nervioso en el partido. Que termina siendo expulsado. Era el número 10. Muñoz. Nicolás Muñoz. Y acá otra vez Río Negro al ataque. Otra vez Enzo que ganaba. Se le termina yendo la pelota afuera. En el intento. Otra vez Enzo. El toque atrás. La acomoda. Mauricio le pega. La sacan de la línea. Rebota cuando la busca Pereira. Y la pelota termina quedando en las manos del arquero. Vean nuevamente. Ahí está. Mauricio que acomoda. La tira justo. Para que esa pelota entre. Pero en ese lugar estaba el defensa de. Y después en el rebote ahí. La pelota le queda en la panza del arquero paseiro. Y se termina quedando con el balón. Andrés Gutiérrez que mete esa pelota. Buscando a Luz. Llega antes el arquero Machado. La reacción ahí. Ahí el que se va encima. Y bueno. Recibe la tarjeta amarilla. Luz. Después de la reacción que tuvo contra Mariano Quevedo. Y primero por la falta que había hecho ante Machado. Buena llegada del conjunto de. De juventud. Pero en esta oportunidad retiene muy bien Machado. Otra vez al ataque Río Negro. Falero. Hace la personal Falero. El toque. Muy bien de los santos. El enganche. El centro. Pero le queda mal. Y las manos de Palleiro que terminan atenazando ese balón. Y después. Otra vez Diego de los santos ganando esa pelota. Y Río Negro que llega nuevamente. Falero. Después del pase de Pereira. Le enganche. Después se entreguera un poco Falero. Igual saca esa pelota. Que la manda al córner. El jugador Dini. Acá Machado. Rápido en la reacción. Otra vez. Falero. Mete una buena bola para Enzo Cola. Y no le pudo entrar. Cuando metía ese autopase. Diego Fernández que no puede. Igual toca el balón atrás. Fabricio Martínez que la impulsa hacia adelante. Y vean que bien. Es todo de Enzo. Por más que se lo dieron en contra. Al jugador de... El juez se lo da en contra. Y creo que es en contra. Pero el mérito. Todo es de Enzo Cola. Que en cara al defensa. Ahí vemos. En cara al número 2. Escapa de la marca. Y después tira la pelota. Y es el número 6. Marcelo Medina que termina metiendo esa pelota al fondo de la red. Pero es todo. Todo el mérito. Para mí el gol es de Enzo Cola. Por más que se lo dieran a Medina. Por más que en el registro va a quedar que es gol en contra. La jugada es toda de Enzo Cola. Y bueno. El mérito se lo vamos a brindar al 16 de Rionero. Que hizo un muy buen partido. Muy buen partido de Enzo Cola. Afirmándose en el equipo titular de este Rionero 2015. Ya venía siendo titular del año pasado. Pero hoy confirma. Ya no es Encito. Es Enzo Cola. Y eso es muy bueno para él. Bueno. Otra falta dura. Del número 11. Estaban muy nerviosos. Y acá el árbitro. Que había dado 3 minutos. Y recién había pasado un minuto y poco. Ahí vean. Pide la pelota. Y termina el partido. Ganó Rionero. En su segundo encuentro por la Copa. Puntero el Cebrita en surto. No, sí. La verdad que fue un partido. O sea, lo importante es que sacaron 3 puntos. Pero fue un partido bastante chivo. Bueno, que ellos sabíamos que se iban a venir a meter abajo. Y bueno, fue así. Nosotros tampoco tuvimos de las mejores tardes. Pero lo importante es que se ganó, como te decía al principio. En el día de tu cumpleaños, era gol tuyo. En definitiva, se lo terminó dando al lateral izquierdo. Sí, desbordé. Y mirá, sinceramente, le pegué fuerte para el medio. Para tratar de hacerlo yo. Que se las meta uno de ellos. Uno nuestro, si venía entrando. Y bueno, las terminó metiendo uno de ellos. Pero está, valió uno, que es lo importante. Importante ganar los dos primeros partidos como local. Ahora, a salir a buscar afuera. Sí, siempre ganar de local. Los tres puntos de local. Y bueno, 6 de 6 es muy importante para salir a jugar de otra manera de visitante. Si bien también hay que ganarlo para tratar de clasificar primero. Pero lo vas a jugar de otra manera. ¿Está preparado Rionero para afrontar la doble actividad? Que ya entre semanas va a tener que ponerse al día por el campeonato local. Sí, eso no tengo duda. Tenemos un plantel grande, con buenos jugadores. Varios de primera. Tenemos más de 18 jugadores. 20 jugadores de primera. Así que eso no tengo duda. Que estamos para afrontar los dos campeonatos. ¿Cómo se está acoplando Pereira al equipo? Bien, bien, Nicolás. Fíjate que ha entrado en los cuatro partidos. En los cuatro partidos han entrado en posiciones distintas y siempre rindiendo. Del medio para arriba, él te da una mano en cualquier posición. Ha aportado con gol, ha aportado con pase. Ahora, sinceramente, se ha adaptado muy bien, Nicolás. Gracias.